Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. En la oficina, en el colegio, en la universidad y que lo está haciendo su vida, usted que le está destruyendo su felicidad, yo se lo extermino inmediatamente, las personas que me llaman para hacer consulta o que me visitan por primera vez ya son mis amigos, ya son parte de mi familia y si usted es parte de mi familia, parte de mis amistades, si usted es parte de mi, sus enemigos son mis enemigos y yo los extermino y créanme querido hermano que yo conozco la magia negra para exterminar terceras personas, entrompetidas en su vida, sean amantes, sean amigos, yo le muestro con pruebas y con hechos las infidelidades, le muestro cartas escritas, mensajes, esquelas, credenciales, fotos cruzadas con alfileres, condones, tarjetas de moteles donde le han estado sus parejas, jabones pequeños, todo lo que tenga relación con la infidelidad, le digo hora y fecha, no para que usted vaya a tomar venganza, sino para que usted pueda confrontar a su pareja. Ahora si usted quiere olvidar eso y únicamente regresarla, traerla, dominarla, doblegarla y someterla a sus pies, yo le entrego el secreto del amor, el secreto milenario de la espiritualidad, el secreto de Venus. Mi teléfono para que me llame ya es el 320-257-0666 en Colombia, el 313-456-0134, le doy la solución a larga distancia, sigan enviándome sus cartas a vuelta del correo para poder darle la solución. Escriban a william.com.es